Vamos a reaccionar a una artista que nunca escuché y a una banda que me encanta Tercer elemento, Hansel Oso, Hansel Oso, tercer elemento El tema se llama Homeless, no con Hugo Hansel Oso, no sé quién es Hansel Oso Pero vamos a conocerlo hoy, el tema sale hace tres días, me lo está pidiendo mucho la gente La gente sabe mucho que me gusta mucho tercer elemento, así que vamos a ver qué onda Te invito a que vengas a Twitch, todos los directos, todos los contenidos que ves en Youtube Todo el contenido que ves en TikTok está sacado de acá de Twitch Posiblemente el mes que viene nos vayamos a Kik, así que tenés mi Kik acá abajo por si me querés ir siguiendo En el caso que veas mis directos o que planees verlos O que planees meterte a alguna reacción de algún álbum que quieras ver conmigo Y con todo el set de club, seguime ahí, que está acá el link en la descripción Y me ayudó un montón a crecer Vamos a ver con esto Honey Ice Volvió tercer elemento, papá Che, Warner Music México, llévenme, guacho, llévenme Voy buscando un punto en especial Así me la paso a gusto y sin problemas No me quita el sueño si lo sabe A ver Poco amigo, puro fin, los presumo Pues valoro mucho su amistad Vivo en el presente más que en el futuro Clave si buscas felicidad Emociones y aventuras alimentan mil locuras Pero no quiero ninguna No la escucho Siento como que está un escalón debajo del beat Y siento como que canta despacito Entonces como que no la escucho O flasho yo Puro Game Game O viajes y aventuras alimentan mil locuras Pero no quiero ninguna Cerestras la vida es una Me gusta aprender el viaje Aunque no conozco el ronjo Disfruto de los paisajes Ok Estoy tratando de entender que tiene que ver la canción con que el avión se haya hecho teta Hay cosas prendidas a fuego, por lo tanto me imagino que el avión se acaba de caer Pero que tiene que ver con el tema Nada Voy a ser 100% sincero con todo respeto al mundo No me sorprendió mucho Hansel Oso, me cae muy bien Siendo que es muy piola O sea, me parece un tipazo Lo veo un poco tímido todavía en la cámara ¿Cómo le va a él? Es nuevo, hace música hace mucho Lo veo como un poco inhibido Eso me cae bien Siendo que canta como medio despacito Lo siento como inhibido No sé cómo explicarlo El tema está interesante, me gusta Sí me pasa que lo escucho medio bajo a él Canta como con pena Puede ser, puede ser Y ya hay otra vida y toca ser el mismo No sé, no me arrepiento jamás Buenas, tíadito A estar loco y seguir este camino Ven Ven No la escucho amigo A él un poquito A Cris A Cris se la escucho un poquito más Pero un poquito nomás Cris Cris Nava canta demasiado O sea, Cris Nava canta Demasiadísimo Pero sí siendo como que canta Como con timidez Como que Como que fuerza No sé, yo no sé nada de música Estoy dando mi opinión sincera Con todo el respeto que se merece Me gusta Pero no No termino de comprar la realidad Siendo sincero Me falta más de Hans Me falta más de su parte Siendo que la mezcla está más menos Puede ser El tema está bueno El tema en sí La letra Serán amigos Hay que escucharlo más a Hans Para ver qué onda Como su estilo Más de leer el corazón ¿Cómo? Es que canta medio Cris Bueno ¿Quiénes? ¿Postife está mejor? Vamos a escucharlo por ahí Bueno gente Esa fue la reacción A Hans Saloso Tercer elemento Homeless Me gustó el tema Sí, como dije en la reacción Siendo que la mezcla La producción está No sé Yo no puedo hablar mucho Sobre eso Porque la realidad Es que no sé mucho Hablo de lo poco que sé De Hans Me pareció que es bueno Sí me faltó ahí Un par de cosas Se lo veo un poquito tímido Todavía con la cámara Lo cual es totalmente entendible Porque el chabón es Músico, no youtuber Son cosas normales Lo escuché como medio Por debajo Del beat No sé cómo explicarlo Pero mucha gente dice Que es su estilo Que él canta medio bajito Vamos a ver qué onda Me gustaría escucharlo nuevo Si ustedes quieren que reaccione Más a Hans Saloso Like en este video Recomendaciones de algún tema Que te guste De él acá abajo Nadie se ofenda con esta reacción La verdad Espero que no lo hagan Suscríbanse Vengan a Twitch Que los directos son acá Posiblemente más adelante Nos vayamos a Kika Así que tenés mi Kika acá abajo Y nada, loco Métete al grupo El 7 Club Que es el grupo que tenemos Con nuestra comunidad Toda la banda Que me sigue Que me quiere Que ve los directos Y todas esas cosas Y nos recontra Chau, chau Estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir